¡Suscríbete al canal! Conocerá a una anciana, Alicia, una mujer diferente, inteligente y dotada de un don sin igual para pintar. Con ella descubrirá un mundo nuevo de colores y formas a través de la pintura. Poco a poco su amistad se hará cada vez más sincera y profunda, hasta el punto de que compartirán sus miedos y preocupaciones. Juntas aprenderán la una de la otra a afrontarlos. Ruth entenderá de la mano de Alicia lo que ocurre cuando los recuerdos te abandonan. Y que a pesar de las adversidades, puedes poner de tu parte para combatirlas. Vivirán una historia entrañable que perdurará para siempre, más allá de la memoria.